Tenemos que ya votar todo, 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 todo y ganar cosas nuevas. Bueno, fuimos, ¿no? Mario, dale. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en estos nidos se caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos, a cambiar un cita con los prostitutos. Eso no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado. Lo incomprendido y el Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reyes, nuestro propio mandamiento. ¿Cómo no compren de nuestro comportamiento a todos los psicólogos? Pa' romper con la rutina repetitiva. Que el santo ya de noche y que llueve para el rinque. Nos quieren controlar como a control de nuestro, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta que se ve. Nos vemos con la regla. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Nos gusta el desaté. Campemos con la regla. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Hoy vinimos a portarnos mal. Mal como el niño con su rezo lo quiera. Mal como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal. Pero con mi vida. Vamos a hacer que su salvo el pierda su virginidad. Somos diferentes nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pegar. No somos clones. No son imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin la reactiva. Mirar el cielo. Matar para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano. Saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día. Levanta tu cerveza y a brindar para la anarquía. Mamá, huepa. Sofuega sin quecho. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta un beso de... Camina con la regla. Somos indisciplinados. Camina con los malcriados. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Como cuando te apuntan. Una pistola a la gente con la mano. Suba arriba. Que suban solas. Suba la mano. O tu cinta podará. ает y flora. Suba la mano. Soy. Suba la mano. Suba la mano. Suba la mano. Suba la mano. Suba la mano Suba la mano Suba la mano Suba la mano Gracias